La Confederación Brasileña de Fútbol CBF recibió la visita del presidente de la compañía china Kingdown Way Sports para celebrar un contrato de intercambio de 15 años. La excelencia del fútbol que Brasil ha practicado históricamente y aún practica en la actualidad y la condición y la capacidad para transferir parte de este conocimiento, desde los know-how a los entrenadores chinos, para que se pueda difundir por todo el territorio chino. Brasil fue elegido por la empresa china debido a su tradición de campeón mundial. Brasil y China tienen similitudes en muchas áreas y hemos mantenido una buena relación de cooperación en los últimos años. Elegimos a Brasil como socio porque el conocimiento del fútbol brasileño está muy avanzado en todo el mundo. Tras la firma del contrato, los empresarios chinos se dirigieron a la granja Comari, donde entrenan todos los equipos, desde las fuerzas básicas hasta la selección femenil. Con el cierre de este contrato, el gobierno chino se acerca más a su objetivo de expandir la práctica del fútbol en todo su vasto territorio. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.